Celebramos mucho esta instancia porque hace mucho tiempo que se quiere modificar esto de que la persona con discapacidad no utilice el pase rosado, la credencial, sino sea algo que nos equipara a cómo utilizamos el transporte público de pasajeros todos los ciudadanos. Entonces, hoy estamos trabajando en ese traspaso. Quedarán aproximadamente dos meses de convivencia de los sistemas, es decir, tarjeta SUBE y la credencial del CUT y la credencial del carnet rosado que se gestionaba en la municipalidad. Es muy importante que acá estamos, la inclusión y la accesibilidad en este espacio para poder adquirir y dejar de usar ese carnet rosado, poder utilizar en igualdad de condiciones la tarjeta SUBE. Agradecemos a la municipalidad. Yo estoy trabajando como mediadora sorda, en este caso está la intérprete. Sabemos que se difundió desde la municipalidad este operativo y están asistiendo personas sordas en estos horarios en la municipalidad de Santa Fe, ofreciendo accesibilidad para que las personas sordas puedan hacer este trámite en forma autónoma, sin acompañamientos, lo puedan hacer solos, en forma cómoda y recibir la accesibilidad en forma completa. La verdad es que lo más importante siempre es que preguntan por qué cambian, por qué es este cambio, por qué cambia SUBE. Bueno, hay un acostumbramiento a utilizar la tarjeta rosada y nosotros lo que respondemos es que la idea es que se utilice de la misma manera que cualquier otro ciudadano. Sabemos que somos muchas personas sordas, sabemos que estamos difundiendo desde la municipalidad, desde la Asociación de Sordos de Santa Fe y desde la comunidad en general, así que ya han venido varias personas a realizar el trámite y estamos esperando más.